Es momento de reflexionar. Reflexionar sobre lo que necesitas para crecer. Reflexionar sobre la esencia del espíritu empresarial. Reflexionar sobre dónde está tu empresa hoy y hacia dónde va. Somos una comunidad de empresas y de personas que se unieron hace más de 30 años con diferentes sueños y con el mismo objetivo. Contribuir al desarrollo de Tucumán y de la región. Generamos impacto positivo en la comunidad gracias a nuestros cuatro ejes estratégicos. Hoy, más que nunca, es momento de desplegar nuevas habilidades y herramientas. La posibilidad de estar mano a mano con los principales empresarios del mundo y la región son la inspiración y el motor para un desarrollo sostenible. Queremos impulsar y sembrar bases firmes en un emprendedor. ¿Estás listo para crecer y construir el futuro? ¡Animate! Juntos somos el motor.